Bienvenidos amigos del SQ Play a una nueva transmisión en vivo Estamos en estos momentos con Emilio Morales Que esta noche se va a presentar en lo que es el Festival del Pimiento Para que nos cuente la expectativa y también tiene muchas fechas por delante ¿Cómo estás Emilio? Buenos días, un gusto saludar a toda la gente del SQ Play, a toda la gente de la audiencia Un abrazo grande, gracias por este tiempo que me brindan ustedes Contento porque arrancan los festivales, tenemos toda la expectativa esta noche En el Festival del Pimiento en La Merced, con una tremenda cartelera Y con un gran lugar, lo cambiaron de lugar a una cancha de fútbol tremenda Realmente va a ser hermoso disfrutar del festival esta noche Y bueno, la gira que queda, mañana nos vamos a La Chaya Vamos a estar cantando La Chaya del Pica Juárez, que es el autor del Campeón de Germán En el Estadio del Centro, un lugar espectacular también al mediodía, a la tarde Y a la noche tocamos en el Festival de Achalco, es el Festival del Colono Queda cerquita y no más de Tapso, pertenece al municipio de Tapso Y va a estar Chaqueño Palavecino, La Fiesta, Orellana Luzca Y después, bueno, de ahí viajamos para Belén Porque se hace el Festival Rescatando Nuestras Raíces Que es un festival también muy histórico desde la zona oeste de Catamarca Donde vamos a estar cantando como a las 5 de la tarde aproximadamente Compartiendo también lo que es el bingo clásico, ¿no? Así que a la gente de ahí del oeste de Catamarca los invitamos a que compartan con nosotros En la puerta de Correo del Quemado, el festival Rescatando Nuestras Raíces ¿Qué significa para vos volver al ruedo nuevamente? A tener todo este número de fechas? Es espectacular, imagínate estar dos años sin poder trabajar de esta manera Con giras, planificando el futuro Es algo muy bueno, emocionante realmente Porque vivimos de esto, vivo de esto Y uno tiene la ilusión de poder seguir trascendiendo, ¿no? Por eso nos fuimos a Cosquín Por eso apostamos a competir Y a tener la oportunidad de ganar en el certamen ESI Y tener la primera mención Y bueno, que podamos estar la otra semana en el Cabrito Recreo El 20 de Enero Que es un festival también de 30.000 personas Junto a los Palmeras también Vamos a estar el domingo 20 Así que le invito a la gente Domingo 20 con los Palmeras Es algo hermoso Imagínate de haber estado encerrado Empezar a transmitir en las redes De no saber si mañana abre, no abre Hacer un pub, un bar, una peña, un festival Se suspende Y ahora tener esta gira de varias fechas es espectacular Y aparte, bueno, venimos planificando también Presentar el disco en el teatro Hacer otras provincias Córdoba, Tucumán, Buenos Aires Hasta también hay un proyecto para ir afuera del país, ¿no? Que hace dos años viajé Antes de la pandemia a Estados Unidos Y en el 2020 se me truncó la posibilidad De ir dos meses ya de gira A Atlanta y a Los Ángeles Pero bueno Siempre yo digo que las crisis son para Para aprender, para fortalecernos Y sacar lo mejor Lo peor, bueno, es la tristeza Es la gente que se nos fue El tiempo por ahí que perdimos En poder seguir produciendo El trabajo de la gente por ahí que fue muy duro Pero lo mejor es Digamos, lo que se aprende, ¿no? Tratar de estar más cerca de la gente A través de las redes Componer, producir Nosotros hicimos el disco nuestro en formato streaming Y bueno, hay que grabar un streaming en vivo Con seis músicos Con sonido digital en vivo Con muchas cámaras No equivocarte tocando Bueno, un montón de cosas que uno va aprendiendo ¿Viste? Un videoclip, bueno, lo grababa en Playboy Que se yo Pero un montón de cosas que uno aprendió también A expresarse con la gente Desde el corazón, ¿no? Ya uno a través del tiempo como cantante Uno ya trata no solamente de cantar Sino también de decir cosas, ¿no? Entonces el mensaje nuestro hoy es ese Tratar de disfrutar cada día, cada momento Recién estaba con un tío ahí Que tuvo una enfermedad, ¿viste? Que estaba bastante mal Y ahora está saliendo Entonces es disfrutar día a día Momento a momento La vida que es lo más lindo que Dios nos dio, ¿no? Hablando de lo de Cosquín Para que no quede como un comentario nada más Fuiste en reiteradas ocasiones Te subiste al escenario principal Pero apostaste este año A ir al tema de los artistas callejeros Y lograste el primer puesto O sea, te vas reinventando Totalmente Eso también Desde el 99 que voy a Cosquín Gané el pre-Cosquín en Catamarca Para pisar el escenario mayor en el 2000 Y de ahí empecé a cantar todos los años en Cosquín En el 2003 el chaqueño Palavecino Me apadrinó, me presentó 2004 estuve en el festejo De los 10 años de conservación de los Nocheros Y después siempre con mi banda Como nueve veces tocamos En el escenario mayor de Cosquín Con mi banda Como invitado Con Galleguillo La última vez que canté fue en el 2019 Que grabó un tema de mi disco Piriqui Pérez Que es un tema de Roberto Ternán Pero bueno Pasó la pandemia Arrancó Cosquín No habíamos entrado en la cartera de la oficial Y bueno, vamos Chango A llevar el disco nuevo A difundir A buscar los recursos A buscar combustible A una caja de mercadería grande Y vamos Y nos fuimos Y nos trajimos la primera mención De los espectáculos callejeros de Cosquín Que es muy importante el certamen Porque van muchísimos artistas De todo el país De todos los géneros De todos los rubros musicales Digamos Solistas Dúo Grupo Bailarines Malambistas Recitadores Entonces Tener la primera mención Es algo muy gratificante ¿No? Por ahí La gente de la organización Me decía Che, pero si ya estuviste ¿Cómo estuviste? Entre comillas La humildad Me decían No, yo considero Que el camino Hay que hacerlo como sea Con mucho respeto Con mucho trabajo Pero Siempre empezando De cero Si es necesario ¿No? También necesitabas La cercanía de la gente ¿No? Necesitamos estar Y nos fue súper bien O sea Muy bien Emocionante Aparte Yo sé que para la gente Que nos sigo La gente que sigue El folclore de Catamarca Un premio en Cosquín Es una gran alegría ¿No? Yo de chiquito Siempre miraba la tele Y veía El escenario de Cosquín Y soñaba estar ahí Y mucha gente Escuchó y vio Cuando me dieron el premio En el escenario Y la mención esa Que no me nombraron Digamos Y bueno Fue emocionante Que me comenten eso ¿No? O sea Siempre hay alguien Que está atento A lo que uno sueña A lo que uno construye Y para esas personas Nosotros trabajamos Y ustedes también Son parte de ese camino Vos Como parte de Skewplay Por supuesto El diario Porque Si no ustedes Haciéndonos llegar A la gente Informando Conectándonos Esto pasa desapercibido ¿Viste? Y le agradezco mucho Este tiempo ¿No? Tenés un largo recorrido A los 16 años Te subiste en el boliche De los morales Claro De tu familia Por ahí Proyectabas todo esto Pero ir cristalizándolo Ir atrás de los sueños Es un gran impulso Para los artistas Jóvenes Los nuevos De que Con corazón Y dedicándose Se puede llegar A lugares Como los que dijiste Hacer una gira Por Estados Unidos Poder repetirla Imaginate lo que fue Para mí Pisar Estados Unidos Así Y decir Bueno Con tu folclores Con mi guitarra ¿Me entendés? Y decir Vengo a cantar folclores Vengo a Vengo a cantar Música de Catamarca Fue muy emocionante Aparte Te cuento Una anécdota Cortita En Atlanta Estábamos En un bar cubano O sea De comida cubana Dueño un venezolano Y empiezo Es un momento De infancia Abajo del árbol Me decía un amigo Colombiano Que es Cantor de tango Lírico Vivo en Atlanta Y esas conexiones A veces Nosotros no las notamos A veces cantamos Países de Catamarca Acá Y decía De vuelta Es nuestro himno Me tenés que estar orgulloso De quiénes somos Qué es lo que hicimos Qué es lo que construimos Y esa canción Me di el gusto Grabarla en Atlanta Grabé cuatro canciones allá Y una de esas canciones Es Países de Catamarca Bueno Emilio Muchas gracias Por estos minutos Y bueno Renovamos la invitación Para esta noche Que lleguen hasta Esta noche Vamos a Paclin El festival de la Merced El festival del pimiento Con una tremenda cartelera Con la gente Que locura Bueno Un montón de artistas Mañana también Y mañana tocamos En la Chaya Del Estadio del Centro En la Rioja A la tarde Y a la noche En el festival del Colono En Tapso Ahí en el este de Catamarca Y el domingo Nos vamos para Belén Recatando nuestras raíces En la Puerta de Correa del Quemao Y la semana que viene Al festival del Cabrito Tremendo Lo mejor del Cabrito del mundo Digo que están ahí Así que nos vemos Gracias a ustedes Por este tiempo Muchas gracias Gracias Emilio Esa fue la palabra entonces De Emilio Morales Que de hecho la invitación Esta noche se va a estar presentando En el festival del pimiento Y una larga agenda Para todo lo que queda El fin de semana Muchísimas gracias Y un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!